Bienvenidos y bienvenidos a todas y a todas y gracias por unirte hoy a Mujeres B Diálogos semanales, donde nos conectamos, nos compartimos, nos apoyamos, nos motivamos en estos momentos de aislación, pero lo más importante de crecimiento interno, crecimiento profesional y también como ciudadanos globales, porque nos inspiramos a acciones de cambio profundo, porque sabemos que ya no podemos ir a lo que era normal pre-COVID, tenemos que dos o tres semanas o cuatro en algunos países para empezar nuestra vida activa que realmente haga una diferencia. Soy Laura Yaduru Koch, fundadora de Mujeres B, abogada licenciada en Argentina y en el estado de New York y súper apasionada de usar los negocios y los mercados como fuerza para el bien común. Este webinar va a durar unos 60 minutos y el título es Menos títulos y más propósito. El propósito de las personas y lo importante es encontrar el propósito de cada uno. Nuestra super speaker de hoy, Lorena Lichardi, fabulosa, una increíble amiga online ahora, consultora, coaching ICF especializada en identidad profesional, multiplicadora B y creadora de lo que es la Escuela Activa de Transformación. Lorena tiene una pasión alucinante, que realmente su vida representa lo que es el empoderamiento a través de la pasión. Y ella ha logrado cosas solo por dar, por crear, por dar su tiempo y ha cambiado la vida de tantísimas mujeres y hombres. Tiene una trayectoria profesional de un calibre increíble como coach y como mentora. Antes de darte la palabra, Lorena, unos segundos más sobre Mujeres B. ¿Quiénes somos? Somos una red global de mujeres empresarias o emprendedoras que promovemos negocios regenerativos e inclusivos y buscamos equilibrar las ganancias y los propósitos en los mercados hacia una economía del cuidado. Me escucharon bien, economía del cuidado, que es lo que más es necesario después de post-COVID, o volver a la normalidad con una economía del cuidado, donde se centra principalmente en los bienestar del ser humano, la felicidad y la realización, así como el respeto a la responsabilidad del medio ambiente. Entonces, crean conciencia y lo que hacemos es trabajamos colaborativamente con la convicción de dejar atrás la economía tradicional y empoderarnos hacia esta economía del cuidado. Entonces, unos segundos más, el rito de empoderamiento de Mujeres B. Les pido a todas que pongan sus espaldas para atrás, el mentón para arriba, los ojos que brillan con alegría y con una súper gran sonrisa, porque nos contagia a todas. Y Lorena, por favor, la llamada, la línea es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Laura. La verdad que a veces cuando escucho hablar de mí, digo, vaya vida que he tenido, ¿no? Así que hoy la idea es compartiros cómo realmente podemos acercarnos a esta economía del cuidado que tiene que ver con cuidarnos a nosotras mismas a través de vivir de nuestro propósito, ¿sí? Creo que aquí somos todas mujeres que venimos de una generación donde eran importantes los títulos, había muchas creencias sobre los títulos te abren puertas, hay que estudiar si no, no eres nadie, ¿no? O eres madre o profesional, ¿no? Entonces creo que la economía del cuidado pasa por reconocer que eso ya es un antiguo paradigma que estamos en una sociedad del conocimiento y del aprendizaje continuo y somos absolutamente independientes para crear profesiones a medida, estamos en un momento excelente para crearlo, ¿de acuerdo? Así que mi idea de hoy es, lo he dividido en tres partes. Primero contaros, si les voy a hablar de propósito, creo que es genial que les hable del mío, de cómo lo he construido, de cómo he construido yo mi profesión a partir de mi propósito, y luego tres fases, ¿no? Por eso les decía de tener boli y papel, porque es interesante cuando una palabra llega a tu corazón y dices, ¿es eso lo que me faltaba para realmente conectar con mi propósito? Así que, boli y papel en mano, ¿de acuerdo? Para identificar esa palabra que hoy ha llegado a tu vida para que hagas algo, ¿de acuerdo? Y luego al finalizar les voy a enseñar cómo realmente con un ejercicio muy práctico podemos realmente acercarnos a nuestro propósito y poder así empezar acciones claras, ¿de acuerdo? Así que voy a compartir pantalla, ¿vale? Aquí, ¿están viendo la pantalla? Aquí, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí, perfecto, gracias. Genial. Si alguna quiere hacerme un comentario lo puede ir dejando en el chat, ¿de acuerdo? Y luego al finalizar vamos a hacer como un review de todas esas preguntas, ¿de acuerdo? Así que, el título que les puse a esta ponencia es lo que realmente marca mi propósito profesional, que es, dile adiós a los títulos y conecta con tu propósito de vida en este momento vital, los propósitos van cambiando con nuestra propia evolución, ¿de acuerdo? A ver ahí. Lo primero contaros, me encantó la presentación, obviamente, que hizo Laura sobre mí, me identifica absolutamente, pero les voy a contar lo que hay detrás de este personaje, ¿no? De Lorena Lichardi, consultora especializada en identidad profesional. Obviamente esa no fue mi primera profesión, yo estudié diseñadora gráfica publicitaria a los 18 años, porque había que elegir una carrera, ¿no? Porque realmente tuviera la iluminación de que era esa carrera. Lo cierto es que me dio una profesión que me permitió trabajar en agencias de publicidad, tanto en Argentina como en Barcelona durante 15 años. Ok, esa es la trayectoria, pero ¿qué rescato de esa trayectoria? La creatividad, ¿de acuerdo? Creo que detrás de una trayectoria hay un talento que, reforzado, ¿de acuerdo? Y que hoy realmente es el que marca el gran diferencial de mis servicios. Cuando me vine a España, ¿sí? Fue la primera transición que tuve, ¿de acuerdo? Con respecto al quién soy yo ahora, ¿no? De pronto eres conocida en una empresa, llegas a otro país, quizá o tus títulos no valen por alguna carrera como medicina o vacía, o porque realmente sales de tu círculo social. Yo sentí que en España mis prioridades habían cambiado, ¿no? Y en esa búsqueda de ser feliz, porque al fin y al cabo el propósito es querer ser feliz, dije, yo necesito algo que realmente me permita tener la flexibilidad de poder ir a ver a mi familia cuando yo quisiera, porque si yo estoy en España, yo tengo que ser feliz y estar lejos de mi familia cuando en situaciones creo que todos nos imaginamos, ¿no? Que uno puede pasar algo y no estás ahí, ¿no? Entonces, mi propósito profesional se fue del ego, del ego y se acercó al alma, porque realmente en el ego está el yo quiero ser reconocida, quiero reafirmarme, creo que todos pasamos por esa etapa en la cual queremos crecer dentro de una compañía para ser reconocidos o para reafirmarnos como profesionales. Estamos en una búsqueda de alimentar ese ego de soy buena en lo que hago, ¿no? Y ahí me acerqué un poco a lo que es, ok, si yo no soy diseñadora o publicista, ¿quién soy? ¿No? Y creé un negocio personal alineado a mis intereses de ese momento vital, ¿no? En España conecté con mi cuidado personal, quizá porque ya estaba en los 35+, yo siempre la feminidad es algo que me gusta. Hoy me he vestido y me he perfumado como si realmente estuviera con vosotras, ¿no? Y dije, ok, esto es lo que realmente amo hacer. Obviamente vinieron los juicios de tú no estudiaste eso, a ver cuánto te dura ese capricho, me decía mi círculo social. Y la realidad es que dije, pero es lo que me acerca a tener un puente y una flexibilidad para poder realmente irme a mi país cuando yo quisiera. Por lo cual, creé una empresa relacionada al mundo de la imagen. Fueron 10 años de experiencia. ¿Experiencia en qué? Realmente me dio un máster en negocios, ¿no? En cómo realmente nosotros, además de desear algo, tenemos que hacerlo rentable para que nuestra pirámide de necesidades esté cubierta. Las básicas, ganar dinero. Las sociales, pertenecer a un círculo que crea negocios de valor. Y luego, la realización profesional de soy feliz realmente con lo que hago. Esa experiencia fue alucinante porque me conectó con 1.200 mujeres, una media en esos 10 años, que se miraban al espejo, ¿no? Y frente al espejo había una disonancia entre te veo tan feliz haciendo lo que te gusta, ¿no? Y yo le decía, bueno, vamos. O sea, ¿por qué no te dedicas tú a lo que hacen? No, es que yo soy abogada. En realidad a mí me encantaría dedicarme a hacer camisas, pero es que no voy a dejar mi carrerón, ¿no? Entonces, claro, ahí empecé a tener mucha información sobre la disonancia que había entre nuestra identidad privada, que es la que nos dice, a ti te encantaría dedicarte a eso, pero por otro, la pública, que es, ¿quién te reconoce por eso? Bueno, está bien, está mal que te dediques realmente a algo que no has estudiado. Y eso realmente me convirtió en una persona muy pragmática y dije, esto hay que recogerlo. Creo que hay una necesidad de realmente darle más herramientas a las mujeres para que den ese paso con asertividad. Y así fue como despertó mi interés y me empecé a formar como coach ontológica. El coaching ontológico me dio conocimientos, ¿sí? Me dio conocimientos de cómo funciona nuestra identidad pública y privada, creé una metodología propia que realmente recoge el personal branding de cuando yo trabajaba en agencias de publicidad y el coaching ontológico. Después de 500 horas de trabajar con mujeres, me hice una persona coherente. Entendí perfectamente cuando veo a una persona, cuál es su estructura de coherencia, lo que está pensando, sintiendo, y qué es eso que le impide realmente conectar con su propósito. Así que hace cuatro años volví a sentir una inquietud y dije, yo realmente me encanta trabajar con mujeres, pero ahora no quiero más un negocio físico, ¿sí? Y evolucioné hacia un mundo digital hace cuatro años porque mi propósito era llevar este propósito que tenía adentro hacia mujeres alrededor del mundo de habla hispana, ¿sí? Así que fue así como lancé mi marca en la Escuela Activa de Transformación, donde realmente fue la primera vez que yo sentí que todo lo que yo había hecho en mi vida, mi trayectoria, mi experiencia y mis conocimientos se habían alineado para que yo cumpla un propósito, ¿sí? Que era realmente redefinir el éxito profesional y decirle a las personas que nosotros no somos un título, nosotros no somos un rol, ¿sí? Somos personas con un propósito por cumplir, ¿de acuerdo? Y así fue como me enfoqué sobre todo en mujeres porque sentí que en mi familia, en mi linaje familiar, ya venía una gran necesidad de realmente revalorizar a las personas a través de, yo quiero ser profesional, ¿no? Veníamos de una historia donde muchas mujeres relegaron esa parte por ser madres, por tener cinco, diez hijos, ¿no? Por eso siento que cada una de nosotros venimos a sanar, venimos a evolucionar nuestra historia a través de nuestras profesiones, ¿sí? Y así fue como realmente dije, ok, voy a ser como una sastre, como una diseñadora, pero de profesiones a medida, que realmente sean significativas, conciliadoras y sostenibles para las mujeres, ¿ok? Con esto, ¿qué os quiero hacer? Un mapa conceptual para que vean que nuestra trayectoria, nuestra experiencia y nuestros conocimientos tienen un hilo, un hilo rojo que conecta toda tu historia, ¿de acuerdo? Y que cuando lo ves, es como inevitable querer hacer algo con ello, ¿sí? Entonces, una vez que realmente nosotros, si te ha despertado algo a decir, wow, qué información, es porque realmente hoy estás sintiendo que quieres ser más útil que importante. Esto es algo trascendental que nos sucede a las personas. Hay momentos donde queremos ser importantes, tener followers, seguidores, queremos tener la mejor empresa como cliente, o el mejor cliente como que nos pague, ¿de acuerdo? Queremos, estamos en el ego de querer ser importantes. Hay un momento clave en tu vida donde tú dices, es que yo quiero sentirme útil, ¿sí? Y a partir de esa necesidad es cuando realmente hay un camino hacia el propósito personal, ¿sí? Lo primero realmente es, ok, vamos a ubicarnos, quiero estar conectada con el propósito. ¿Qué pasa con la sociedad, sí? Venimos de una sociedad del conocimiento, ¿sí? Que es una sociedad donde todos nos hemos hiperformado, somos cursillistas profesionales, y eso nos confunde mucho a veces, ¿no? Porque es como he hecho 10.000 y todavía sigo dando vueltas, mariposeando, ¿no? Obviamente esto, imagínense, vuestros padres, quizá fueron a una universidad o no fueron a la universidad, ¿no? Nosotros estudiamos una carrera, era como muy minimalista la cosa, estudiabas una carrera para toda la vida. Hoy la sociedad, con esta democratización de las formaciones, ¿no? Tú te puedes formar gratis en todo lo que quieras, y eso hace que tengamos una infoxicación tremenda, ¿de acuerdo? Y que encima la sociedad nos pide que sigamos aprendiendo, porque esta pandemia nos ha traído ese aprendizaje, ¿no? Que es como, ok, ya con los conocimientos que tengo tampoco soy suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las empresas? Antes, tener un titulazo o haber estado en un puestazo, realmente decía, ah, mira, vamos a llamar a esta persona, ¿no? Hoy las empresas dicen, vale, ok, con todos tus títulos, con todos tus conocimientos, pero yo quiero saber concretamente qué sabes hacer con lo que sabes. Y por otro lado estamos las personas que decimos, ¿qué quiero hacer con lo que sé? Son dos preguntas que hoy antes no estaban en la sociedad, ¿de acuerdo? Porque sabemos tanto que con todo eso se nos hace un poco lío, ¿no? Entonces, deciros que estamos en un momento donde vamos del ser al tener. Antes tenías que tener ese puestazo, ¿no? O ser reconocida para hacer algo y sentirte exitosa. Hoy es, yo quiero ser exitosa si yo me siento conectada a mi propósito, ¿de acuerdo? Entonces, primero busco mi propósito, luego construyo una profesión, y luego me voy a sentir la más guay de todos. Si yo trabajo en lo que quiero, hago lo que quiero, trabajo las horas que quiero, pues ese es el verdadero éxito. Ahora el éxito no te lo dan las cosas, ¿sí? Entonces, el primer paso, Bellas, es liberarse, ¿sí? Creo que esto es algo muy ontológico, ¿sí? Que es realmente dar el paso a liberarse. Y cuando digo liberarse, ¿de qué me voy a liberar? ¿Sí? Si el primer paso es esto. Si estás con el boli y el papel, pon la palabra, ¿de qué me tengo que liberar para realmente ir hacia mi propósito? Lo primero es de los títulos. Creo que eso es lo que más debemos liberarnos. Esto no significa, no vale nada. Significa que eso no te limite. Si eres feliz siendo abogada, genial. Ahora, ¿qué pasa si el soy abogada no te permite largar ese título para ir en busca de tu propósito? Entonces, creo que es muy importante sentirte que tú eres válida independientemente si has estudiado o no has estudiado, ¿de acuerdo? Porque el talento no va a la universidad. El talento se puede entrenar en casa y ser la mejor sin títulos, ¿ok? La segunda cosa de las que nos tenemos que liberar son los roles. ¿De acuerdo? Yo trabajo con muchísimas mujeres que han tenido parones en su vida por la maternidad. Y ahí viene la pregunta de, es que yo, ¿qué hago después de cinco años de parón? Pues no eres una madre, eres una persona que gesta el capital de una empresa, que es una familia. Eres una persona con una gran inteligencia emocional para poder realmente coordinar a tus hijos, adolescentes, niños y padre incluido, ¿de acuerdo? Entonces, es liberarte de que tú eres, ¿de acuerdo? Ya sea una madre o ya sea un puestazo, ¿no? Porque yo trabajo con muchas personas que realmente ocupan puestos de dirección en empresas y de pronto quieren ser así de importantes en su negocio. Y es muy importante realmente largar el rol y decir, si realmente tu rol te está haciendo sentir importante, es que no estás conectada a tu propósito, ¿de acuerdo? Porque si el día de mañana te sacan ese puesto, ¿tú cómo te sientes? ¿De acuerdo? Y de la tercera cosa que nos tenemos que liberar de ellas es de las lealtades. Esto es algo trascendental también, ¿no? Porque es como, ¿de qué lealtades me estás hablando? Lealtades de crecimiento, lealtades de, quizá en tu familia nadie fue empresaria, quizá nadie dijo, no quiero tener hijos. Quizá alguien dijo, pues ¿sabes qué? Yo apuesto por mi vida profesional y no la familiar, y está bien si eso te hace feliz. Por eso es bueno realmente plantearte las lealtades que a ti te dan sentido, ¿sí? Hay muchas lealtades que tienen que ver con que la mujer ocupe, no sé, el ingreso mayor en las casas, ¿no? Y de pronto no, pero voy a apostar por seguir a mi marido porque él es el que tiene que desarrollarse, ¿no? Eso está presente hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces creo que es muy importante saber esas lealtades a las cuales estás siendo fiel. Porque creo que eso es un gran limitante a la hora de ir por nuestro propósito, ¿sí? Así que esto es realmente la parte de liberación, ¿sí? Donde liberarse no significa resignarse, significa aceptar la situación, ¿sí? Porque mucha gente me dice entonces que mis títulos no valen nada, por supuesto que valen si a ti te hacen avanzar. Ahora, si esos títulos te están limitando, no es un pensamiento útil que tú eres si tienes título o tú eres si tienes el rol o no lo tienes, o si realmente esa lealtad de tienes que tener éxito y ocupar ese puestazo, si no, no es éxito. Esa lealtad es importante liberarla si a ti te está limitando, ¿ok? Si a ti te potencia, enhorabuena y adelante, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando realmente nosotros nos liberamos? Poner lo que amamos en el centro como punto de partida, ¿sí? Creo que aquí hay que relajarse y pensar no en el qué vamos a hacer, sino plantearnos de verdad, de corazón, qué es lo que amamos, ¿sí? Y en tres niveles, como digo yo, amar. Las mujeres se nos da tan bien amar, ¿sí? Y generar entornos amorosos. Pero lo primero es amar lo que soy, tal y como soy ahora. Sentir que alguien me va a amar así, ¿de acuerdo? Amar lo que hago, ¿sí? Porque aquí realmente yo puedo ser coach igual que 800.000, pero yo amo mi estilo, amo mi voz, amo mi rollo. Y eso hace que yo no sienta una competencia, que yo no sienta que mis pares son pares para cumplir una misión. En ningún momento siento que hay una competencia, ¿de acuerdo? Porque amo mi estilo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú realmente estás conectado a amar lo que haces, no sientes miedo, sientes amor y sientes sororidad de, vamos a trabajar todas las coaches por una misión en común, ¿de acuerdo? Y tercero, amar para quién, para quién estás haciendo las cosas. Creo que en el propósito tienes que amar a la persona a la cual vas a servir con todo lo que trae, ¿sí? Yo cuando digo, mira, yo amo a las mujeres con todo lo que traen, todos sus miedos, todas sus angustias, todas sus lealtades, y la amo tal y como viene a mí, ¿de acuerdo? En ningún momento me planteo, ay, ¿cómo vas a tener miedo? Ay, ¿cómo te va a dar vergüenza esto? Jamás, ¿de acuerdo? Porque amo su historia, ¿de acuerdo? Y esto es algo que cuando tú estás conectado a tu propósito te pasa. Si no, puedes llegar a molestarte incluso tu cliente, en plan, mira, ay, qué complicado que es. No, no existe complicado, existe un desafío con el cual tú elegiste trabajar, ¿ok? Así que es realmente amar a tres niveles, realmente da paso a una vida significativa, ¿sí? Que tú te levantes todos los días y digas, me amo, amo lo que hago y amo para quién lo hago, ¿sí? Así que aquí van tres preguntas poderosas que puedes realmente hacerte para empezar a conectar con esas cosas que tú amas, ¿no? Porque hay veces que, si es algo que no tuvimos durante todo este tiempo por la posición en la que hemos estado, ¿no? De ser mujeres, madres, emprendedoras, todo junto, es tiempo. Y el tiempo hace que uno se plantee realmente qué cosas amas. Si no tienes tiempo para pensar, es imposible que le pongas foco, ¿no? Entonces, para mí, tres palabras que me ayudaron mucho hace cuatro años para cerrar las puertas de lo presencial con mucho miedo y abrir las puertas virtuales, fue realmente en qué temas te descubres pensando frecuentemente. Y yo dije, ok, yo me encuentro, digo, no entiendo por qué las mujeres no hacen ese paso a dedicarse a lo que aman independientemente de sus títulos. Era algo que me rondaba mucho y que me llevó a la investigación. Segundo, ¿qué actividades te dan más energías cuando las haces? A mí esto, divulgar, compartir, es algo que me llena, me entusiasma, ¿no? Como dicen que es como tener a Dios adentro, ¿sí? Cuando tú estás haciendo lo que has venido a hacer. Quizá por eso monto eventos solidarios, webinar, ponencias, porque me apasiona compartir para despertar al otro, ¿ok? Y tercero es, ¿a qué te dedicarías si tuvieras tu economía resuelta? ¿Sí? Yo digo, hablar. Yo es algo que haría aunque no me pagaran, ¿sí? Es como compartir, hablar, ¿sí? Entregarle al otro una sabiduría o un aprendizaje que tú tienes, ¿sí? Estas son tres cosas que te puedes plantear realmente hoy para empezar a poner las cosas que amas en el centro de tu vida primero que nada antes de pensar qué vas a hacer, ¿sí? La segunda fase, eso es liberarse, es la primera. Después que uno se libera, dice, ok, ahora me voy a permitir el merecimiento de, yo quiero una profesión a mi medida, quiero realmente vivir de mi propósito, porque aquí entra mucho a veces la utopía, ¿no? De, esto es un privilegio de pocas, ¿de acuerdo? Es verdad, creo que el 2% de las personas del mundo realmente está conectada a su propósito y esto a mí me hace realmente avanzar a decir, no, aquí tenemos que ser muchos los que despertemos a la gente para conectarla a su propósito, ¿sí? Entonces lo primero es permitirse, ¿y qué es lo que te vas a permitir? Crear tu propio valor profesional como si fuera un traje a medida y quien te quiera te va a quedar así, perfecta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Primero pensando en tu trayectoria. Vieron cómo les conté yo el ejemplo anterior, ¿en qué tienes trayectoria? ¿Sí? Y de esa trayectoria, si tuvieras que sacar una palabra, ¿qué palabra sacarías? ¿Qué talento te pulió? ¿Qué adjetivo te dio? Segundo, la experiencia, ¿sí? Creo que la experiencia es otro elemento fundamental para decir ¿en qué tengo experiencia? Tengo experiencia con mujeres, con hombres, con adolescentes, tengo experiencia de vida, de superaciones, ¿qué superé? ¿Qué aprendí? ¿Sí? Siempre todos tenemos algo en lo cual nosotros sentimos que somos muy buenas en eso, aunque no lo hayamos estudiado. La tercera es conocimientos. ¿En qué tienes conocimiento? Y este conocimiento es transversal. Por ahí quizá tienes un gran conocimiento y nunca lo estudiaste. Bueno, ok, lo voy a envolver de estructura y quizá tengo ahí el punto, ¿no? Y cuarto, el propósito. ¿Sí? Creo que cuando tú alineas esto, realmente tienes una profesión a tu medida. Si alguna de estas está desbalanceada o desconectada, tú sientes que hay algo más todavía. Yo en este momento de mi vida siento que la vida que tengo es hermosa, ¿de acuerdo? Y lo único que tengo para dar es amor, ¿sí? Pero porque todas mis necesidades están cubiertas, las económicas, las sociales, con mi negocio. Porque si nosotros solo pensamos en la realización de hacernos felices y no tenemos en cuenta la economía de este proyecto, generan mucha carencia, o sea, mucha precariedad laboral. Las personas que realmente se impulsan desde solo el propósito, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta que si quieres un negocio, tiene que ser un negocio y responder con resultados a un negocio, ¿de acuerdo? Así que esto es importante para entender que realmente nosotros podemos redefinir nuestro propio éxito profesional, ¿de acuerdo? Nadie te puede decir si eres exitosa. Eres tú la que tiene que definir qué es el éxito para ti. Cuál es el éxito de tu trayectoria, cuál es el éxito de tu experiencia, cuál es el éxito de tus conocimientos y de tu propósito, ¿sí? Estamos en un momento ideal para hacer job crafting. Esto es un término que realmente se creó hace muchos años, que es realmente el arte de crear un trabajo que te haga feliz, potenciando todo lo que tú realmente eres buena y delegando todo aquello que te estresa, que no va contigo, ¿de acuerdo? Eso es realmente la capacidad de crear un negocio a tu medida, ¿sí? Yo creo que aquí les voy a dar tres preguntas como para empezar a pensar cómo pueden realmente construir un trabajo a vuestra medida con lo que tienen ahora, ¿no? Uno puede ser, ¿cómo puedes llevar tu experiencia, ¿sí? A algo que amas hoy. Si yo tenía mucha experiencia de haber atendido más de 1.200 mujeres mirándose al espejo, esa experiencia yo la llevo a mis conocimientos actuales, ¿ok? Segundo, ¿cómo podrías hacer algo que amas dentro de tu trayectoria? Si yo hubiera querido realmente seguir en el mundo de la publicidad, quizá me hubiera dedicado a hacer una publicidad más justa, más sostenible para la mujer, ¿sí? Porque es algo que amo y lo puedo llevar, y de esa manera reenfoco mi propósito y me hago una profesión que me haga feliz, ¿de acuerdo? Porque no es tirar todo. Es decir, igual yo puedo seguir en mi trayectoria, pero enfocándome en temas de mi interés, y empiezo a ser más feliz en mi trabajo y encuentro un propósito, que es empoderar a la mujer a través de la publicidad, ¿sí? Segundo, ¿cómo podrías llevar tu talento a lo que el mundo necesita? ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo realmente podemos ayudar a este mundo que está un poco caótico desde nuestro rol profesional. Oye, dices, ok, yo tengo experiencia con mujeres, tengo experiencia creando negocios, pues el mundo necesita mujeres independientes, ¿sí? Ok, yo voy a ayudar desde ese lugar, porque si yo le ayudo a hacer un negocio a su medida, va a ser independiente. Por ende, va a empoderarse, va a salir quizá de entornos de violencia a través de su talento, de su trabajo, ¿sí? Entonces, es cómo realmente lo que el mundo necesita le puedo servir, ¿de acuerdo? Esas son tres preguntas que te pueden ayudar, para que lo busques por un lado, por el otro, en alguna de esas miradas, te puede ser muy útil decir, mira, con esta pregunta sí que lo vi claro. Bueno, enhorabuena, ¿de acuerdo? Hay mujeres como proyectos en el mundo, ¿sí? Así que es hora, una vez que nosotros nos liberamos, nos preparamos, buscando, es hora de poner tu talento al servicio del bien común. Creo que aquí todas las que somos mujeres B, estamos muy conectadas en realmente redefinir el éxito, no solo en los negocios, sino a nivel profesional. Estamos muy conectadas a tener un propósito de vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Preparándonos, ¿de acuerdo? Creo que uno cuando se libera, y realmente se merece ese trabajo internamente, empiezas a prepararte, porque muchas veces ese saltito que vas a dar, necesita o nuevas habilidades, o nuevos conocimientos, pero son matices lo que necesitas, ¿de acuerdo? Así que sí que es importante prepararse, porque cuando uno realmente sale del mundo de la empresa, a mí me pasó hace 10 años, cuando dejé el mundo de la empresa y inicié un negocio personal, lo último que era, era empresaria de cabeza. Y aprender todo eso me llevó un tiempo, ¿de acuerdo? Pero no es que vas a ser tan buena en la empresa y vas a salir a tu negocio personal siendo tan buena, porque te van a faltar habilidades que antes las tenías cubiertas por la empresa donde estabas, ¿de acuerdo? Así que es muy importante saber que todos necesitamos aprender algunas herramientas para una buena gestión de un puesto, y es importante honrar la excelencia de tus habilidades actuales, ¿de acuerdo? Tanto las habilidades duras, que son los conocimientos, ¿no? En sí, sea inglés, sea, no sé, Microsoft, esas son habilidades duras, conocimientos, ¿sí? Y las habilidades blandas, que son, ¿qué haces con esos conocimientos? Es la gestión emocional que haces de esos conocimientos. No es lo mismo decir, sé inglés, a decir, tengo una gran capacidad de aprender idiomas. Sé inglés es una habilidad dura. Tengo una gran capacidad de aprender idiomas, es una habilidad blanda, para que vean las distinciones, ¿no? Y ahí empezar realmente a ir de los conocimientos a la inteligencia emocional, porque de nada sirve que sigas acumulando conocimientos si no los pones en práctica para saber cómo gestas esos conocimientos, ¿de acuerdo? Tres preguntas que te puedes hacer con esta fase de preparación. Primero, ¿cuáles son las habilidades que te han llevado a prosperar? Creo que a veces nos centramos tanto en el hacer que no prestamos atención de nuestras fórmulas de éxito. Si tú dices, mira, yo siempre terminaba trabajando la mano derecha de mi jefe. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por mi confidencialidad, por mi capacidad de mi pensamiento lateral, por mi ética. Bueno, esas son habilidades que tienes que ponerla en alza, porque te han llevado a prosperar. Si tú no sabes definir qué haces cuando prosperas, no te puedes centrar en realmente cuál es tu fórmula de éxito, aquella que te hace conseguir las cosas, ¿sí? Segundo es, ¿qué recursos te fortalecen en momentos de adversidad? Por ejemplo, momento pandemia, cerraron todos los negocios. Uno puede entrar en el miedo y la paralisis, o decir, mira, en estos momentos yo saco, ¿qué? ¿Qué herramientas sacas en momentos de adversidad? ¿Qué pasa cuando te quedas en cero euro? ¿Sí? ¿De dónde sacas la energía? Porque esas son habilidades que las tienes, y que a veces no las sacas porque no te has dado cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, tener las fortalezas que sacas en momentos de adversidad, que pueden ser, ¿qué haces cuando, incluso en la vida personal, ves a tu hijo que se cae, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionas? Esas son habilidades blandas que las puedes poner en alza para generar una identidad que te permita realmente decir, es que soy muy buena en esto, ¿sí? Y tercero es, ¿qué habilidades necesito incorporar o delegar para un buen desempeño de este nuevo propósito profesional que tengo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en una era, vuelvo a lo mismo, de adquirir conocimientos, ¿no? Nos agobiaron en la pandemia con formaciones de aquí, formación, aprende, aprende, y yo digo, ¡ay, qué estrés! Yo, mi reacción fue alejarme, ¿de acuerdo? Porque a mí ese ruido no me saca lo mejor de mí, soy una persona muy serena y muy tranquila, ¿no? Entonces, digo, esto me sale bien, perfecto, lo voy a potenciar, esto me estresa, me agobia, lo voy a delegar, ¿cuánto sale eso? Y lo voy a poner dentro de mi plan de empresa, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante saber que no estás sola para cumplir tu propósito, ¿sí? Que hay cosas que se te dan bien, y hay otras cosas que muchas veces tú misma dices, no lo puedo delegar porque tiene un costo, pero no has preguntado cuánto y qué es lo que tienes que hacer para realmente merecerte que esa persona te ayude, ¿sí? Así que eso es con respecto a las habilidades, ¿de acuerdo? De prepararse y tener mucha conciencia de que ya somos completas, ¿de acuerdo? Y que así, como somos, estamos preparadas para cumplir nuestro propósito, ¿sí? Ahora os voy a hablar de estos maravillosos objetivos de desarrollo sustentable y por qué los traje a esta ponencia de menos título, más propósito. Porque hay muchas personas hablando de propósito, de impacto, y me parece que a veces tenemos que llenar de significado lo que es realmente impacto, lo que es propósito, ¿sí? Entonces, hoy el mundo, sí, cuando dices, ¡ay, el mundo, ¿qué necesita? Pues el mundo necesita esto, ¿sí? Hoy en día, los 17 objetivos de desarrollo sustentables están creados para que todos nos alineemos, gobierno, instituciones y sociedad civil que somos nosotros, los profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, la primera vez que yo lo vi fue hace un año atrás cuando me fui a hacer acción social argentina, estuve seis meses haciendo eventos solidarios a beneficio de la Fundación Cultura del Trabajo y llegaron a mi vida para quedarse. Entendí perfectamente que yo ya estaba trabajando con el 5 de igualdad de género, con el 17, pero no le había puesto foco. ¿Y qué pasaba con eso? Que yo hacía cosas, pero no medía, ¿de acuerdo? No tenía la capacidad ni los conocimientos en ese momento para decir, ¡guau! Me siento súper orgullosa y ahora más que nunca estoy llena de propósito para poder seguir cumpliendo estos objetivos antes del 2030, que es el 2030. Tenemos 10 años, bellas, ¿sí? Entonces, yo te recomiendo que realmente pongas tu mirada cuando tú dices, quiero conectar con mi propósito, a veces, si tú piensas en ti solamente, conectas con un poquito de energía. Cuando tú te conectas con el bien común, con el mundo, dices, ¡guau! Tenemos entre todos 17 objetivos, ¿en cuál me voy a subir? Yo cuando vi esto dije, ok, el 5 me lo quedo, el 8 trabajo decente y crecimiento económico, y el 17, porque siento que todavía soy pequeña para crear una fundación, una ONG. Venga, ¿qué ONG está trabajando con estos mismos objetivos y podemos potenciarnos, ¿sí? Así que así fue como realmente yo elegí mis objetivos, tengo muy claras mis metas y los objetivos que quiero conseguir para el año que viene, gracias a esto, no es a que me bajó la iluminación y yo dije, ¡ah! Lo tengo muy claro al propósito de mi vida. Lo busqué y esto a mí me da estructura. Así que os lo dejo de corazón, si nunca lo habían escuchado, que profundicen, que entren en este link que los voy a dejar para ver qué significa fin de la pobreza y cómo se puede conseguir eso a través de nuestras profesiones, ¿sí? Y ahora les voy a dar 5 motivos porque creo que yo soy muy pragmática, vieron que al principio les dije pragmatismo, porque a esto emocional de, ¡ay sí, yo quiero subirme al bien común! Es la emoción de las mujeres que decimos queremos colaborar. Ahora te voy a dar 5 razones por las cuales realmente esto puede ser una gran oportunidad para que crezcas profesionalmente. Una, te estás subiendo, eligiendo los 17 objetivos de desarrollo sustentable, aunque sea alguno de ellos, estás apostando a nuevos mercados, ¿sí? Cuando estamos subiéndonos a nuevos mercados, estamos subiéndonos a la innovación y a lo que está pasando aquí y ahora. Segundo, ahorro, porque te permite realmente ser mucho más eficiente, porque trabajas por un objetivo y con unas metas, por lo cual ahorras tiempo y también dinero en transversalmente querer cumplir todos estos objetivos. Querer cumplir no, estar alineados con ellos. Tercero, generas alianza con otras empresas que están en el mismo rollo que tú, ¿sí? Yo creo que nunca me había sido tan fácil como llamar a una fundación y decir, yo estoy trabajando con este, este y este objetivo, ¿quieres que haga un evento para ti? Y es como nos amamos desde que realmente cogemos el teléfono, entonces es mucho más fácil porque te permite entrar en grandes corporaciones, ¿de acuerdo? Y que siempre va a ser un valor diferencial cuando ven que no solo lo dices, sino que puedes medir el impacto que tienen tus acciones, ¿sí? Tercero, es confianza en tu marca. Creo que eso, todos los que tenemos un negocio personal somos una marca y esto realmente el trabajar con estos objetivos te aumenta ese valor de marca y esa percepción que tienen los demás de ti y por último hay oportunidades, hoy en día el realmente crear un negocio alineado a los objetivos de desarrollo sustentable tiene mucha oportunidad de subvenciones, de ayudas, entonces no es una idea lo de los 17 objetivos, realmente puede ser una gran oportunidad para que hoy digas descubrí mi propósito y lo voy a alinear con estos 17 objetivos, ¿ok? Así que, obviamente en la autorrealización personal, propósito y profesión van de la mano, ¿sí? Y vamos a ver cómo pasar de la teoría a la práctica, porque es muy bonito decir, estoy conectada a mi propósito, pero oye, eso, ¿cómo se hace? Yo voy a contar porque a mí me sale muy bien explicar lo que yo hago, ¿de acuerdo? Creo que es mi forma de liderar a través de la inspiración, de decir, si tú me preguntas a mí cómo lo empecé a construir, yo te lo voy a desglosar paso a paso para que tú también lo puedas hacer, ¿ok? Entonces, lo primero es descubrir el para qué quieres realmente conectar con tu propósito, creo que os he dado teoría, os he dado ingredientes para realmente decir, oye, ¿para qué yo quiero realmente conectarme a mi propósito? Eso es lo primero, el para qué vas a hacer ese cambio profesional, para qué vas a evolucionar, para qué vas a poner toda esa energía que lleva montar un negocio personal, o hacer un cambio en nuestra vida. Segundo es el cómo lo voy a hacer, porque si tú encuentras el para qué, yo quería, cuando me vine a Barcelona, mi propósito era realmente ser feliz, y ser feliz para mí significaba tener algo flexible que a mí me permitiría estar entre Argentina y España, ese era básicamente mi propósito, hace cuatro años dije, yo tengo que ayudar a las mujeres a que hagan lo mismo que he hecho yo, que he construido mi perfil profesional de acuerdo a lo que me iba interesando y despertando mis motivaciones, eso fue hace cuatro años mi para qué, luego es el cómo lo voy a hacer, y luego el qué voy a hacer, porque las mujeres nos perdemos en ay no sé qué hacer, ay estoy tan perdida, ay me falta claridad porque estás en el qué, ¿de acuerdo? Es muy importante estar el para qué quieres hacer esto, para ser independiente, para sentirte bien, para qué lo quieres hacer, ¿sí? Yo cuando entré en el para qué, dije yo, para redefinir el éxito profesional, me cansé de que las mujeres realmente estén atadas a sus títulos, a sus roles de soy madre, ahora soy profesional, no soy nadie, y yo dije, basta, esto hay que abordarlo, ¿de acuerdo? Ese fue mi para qué, yo quiero que las mujeres sean felices, ¿sí? Y realmente sean independientes, puedan separarse, puedan tener la vida que quieren, ¿de acuerdo? Porque sé que hay una estrecha relación entre la dependencia económica, ¿de acuerdo? Y la realización profesional. Luego el cómo, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues mira, ¿sabes qué? Voy a agarrar a esa mujer, ¿de acuerdo? Y le voy a decir que se olvide si tiene títulos, no títulos. Voy a transformar el inmenso valor, ¿sí? De su experiencia en un negocio a su medida, ¿sí? Y ese qué voy a hacer, pues mira, voy a enfocarme en hacer procesos y programas especializados en identidad profesional porque no existen, ¿de acuerdo? Y ahí fue bajar del para qué, el cómo y el qué le da sentido a mi quehacer profesional, ¿de acuerdo? Eso es como buscar el propósito desde dentro hacia afuera, ¿sí? Y este es un pequeño ejercicio que os invito a hacer, luego lo van a tener para hacerlo tranquilamente porque no es que un día te levantas y lo haces. ¿Qué es la teoría del cambio? Porque es como que todas las mujeres son muy emocionales y eso es realmente lo que lo que le da sentido a nuestra a nuestro ser, ¿no? Y muchas veces yo quiero ayudar, vale, ¿sí? Yo quiero hacer el bien común, ok, ¿de acuerdo? Pero bajarnos, ¿sí? Bajarnos, ese pragmatismo que necesitamos para transformarlo realmente en una persona proyección profesional con sustento, ahí es donde nos perdemos, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que se llama teoría del cambio. Yo os lo puse para que realmente desde mi ejemplo ustedes lo puedan llevar a vuestro terreno. Lo primero que yo dije cuando dije, ok, voy a hacer programas especializados en identidad profesional, ese es como el primer nivel, ¿sí? Y ahí, si yo realmente un día estoy mal, el mundo cambia, si yo solo estoy conectada a esto, pienso, uy, no es momento, es momento, ¿sí? El segundo paso yo digo, ok, estos programas, ¿qué van a hacer en el mundo? Pues, el resultado corto plazo es que esa mujer entienda que puede tener un negocio a su medida, que si tiene un niño pequeño, pues nada, un negocio de cuatro horas, que sus hijos han crecido y tiene toda la libertad del mundo, pues de ocho horas, pero todo está bien y va a ser exitoso si está alineado al estilo de vida que tú quieres, ¿no? Entonces dije, ok, el resultado corto plazo, el impacto que va a tener es que esa mujer va a entender que los negocios a medida se pueden hacer para conciliar su vida personal y profesional. ¿Al resultado de medio plazo qué va a hacer? Pues que va a ser independiente económicamente, va a tomar mejores decisiones, o decisiones que necesite, ¿de acuerdo? Por lo cual, una mujer, cuando realmente tiene esa independencia económica, se mueve de otra manera sistémicamente con la familia. Y el cuarto paso es qué impacto va a tener, pues voy a impactar en el objetivo cinco, que es la igualdad de género, y el ocho, que es trabajo decente y crecimiento económico para esa mujer, y por ende, las del mundo, ¿sí? Entonces, para que vean cómo a veces nosotros decimos, sí, yo quiero trabajar en el cinco y en el ocho, ok, ¿cómo? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué va a conseguir tu empresa o tu servicio o tu producto o tu servicio así? Pues que la mujer sea independiente económicamente, que tenga un negocio a su medida y por ende, a través de mi programa, ojalá lo hagan un montón de personas a través de otras cosas, pero que persigamos todos el cinco y el ocho, ¿sí? Entonces, esto es realmente cómo realmente nuestro propósito puede tener un impacto y se puede medir, ¿de acuerdo? Porque lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿de acuerdo? Así que, esto es algo que también es muy inspirador, lo van a tener en el vídeo, también se los voy a pasar para que todos lo hagan como ejercicio, ¿no? Así que, quería terminar esta ponencia y abrir un diálogo, ¿de acuerdo? Con esta frase de Clement Stone, que es, la definición de un propósito es el punto de partida de cualquier logro, ¿sí? Clement Stone fue un empresario filántropo que ayudó a muchísima gente y esta frase no puedo coincidir más, ¿de acuerdo? Creo que si a veces queremos tener logros, primero tiene que haber un propósito, porque si no, el día de dificultad te vas con las causas y no estás conectado con lo que tú viniste a hacer, ¿de acuerdo? En este momento vital. Así que, muchas gracias por escucharme por este espacio y Laura, si quieres dinamizar este feedback de preguntas y respuestas o cómo lo quieres hacer. Bueno, primero, muchísimas gracias, no sé si podemos dejar de compartirla. Sí, puedo dejar de compartir pantalla. Tu bella cara, pero realmente esta presentación fue increíble, no solamente yo lo pienso, pero los comentarios, los 20, 30, 40, 50 comentarios que vienen de todos los que están en la charla es increíble, porque nos has conectado con lo que realmente necesitamos, un propósito verdadero. Y lo más interesante es que, bueno, como Mujeres B, nosotros nos embarcamos en este propósito de número 5 y 13, que es equidad de género y cambio climático, porque era un poco el propósito de todas las mujeres que estaban en estas reuniones donde nos encontramos. Pero, Lorena, ¿nos podés contar un poco más sobre el tema de, ahora con el tema de COVID, lo que veo es que hay un crecimiento de lo que se llama líderes con propósito. Los líderes con propósito son aquellos que se les escribe artículos, tienen un montón de likes en social media, hacen un montón de cosas. ¿Por qué esto está creciendo ahora justo con COVID, esta necesidad de propósito de los líderes de compañías? Mira, yo tengo mi opinión reservada hacia, hay una tendencia que es la digitalización, entonces, ¿qué pasa? por un lado, pienso que esta digitalización sigue favoreciendo a esos puestos, ¿no? Es como si tú realmente tienes un equipo que te dé visibilidad, tienes, pues, seguidores, uno interpreta, incluso mira a esa persona como una gran líder de opinión. Yo pienso que es muy importante que trabajemos en el micro, ¿de acuerdo? Hay muchas líderes dentro de una compañía con puestos menores, ¿de acuerdo? Y que realmente ese es el verdadero liderazgo, ¿sí? Creo que es muy importante entender que tú eres una persona líder en tu metro y medio de entorno, ¿de acuerdo? Entonces, creo que tenemos que bajarnos un poco de toda esta digitalización, tomar perspectiva, porque hoy por hoy se ve a una persona exitosa porque tiene followers y eso está pasando, ¿no? O si tienes un canal de YouTube con muchísimos seguidores, obviamente hay personas de opinión maravillosas, pero eso también hace que muchas mujeres se sientan menos, ¿no? Y creo que nuestro propósito está en empoderar a esa persona a entender que todo lo que toca a un metro y medio de distancia va a estar influenciado por ella y eso es una gran líder, que tú entiendas que tú eres una líder de opinión en tu entorno cercano, en tu comunidad, en tu familia, ¿de acuerdo? Y creo que ahí es donde vamos a trabajar. Me pasó algo muy curioso esta semana, no sé si estará a ver aquí, Virginia, no estás por aquí, bueno, Virginia es la persona que ilustra, ¿no? Virginia, ¿estás ahí? Estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Virginia, Virginia, quiero ponerte como ejemplo de acuerdo de algo concreto que está pasando, ¿de acuerdo? Porque creo que esto nos puede inspirar a todos. Cuando yo vi las ilustraciones que hacía Virginia sobre las ponencias de Mujeres B, dije, yo quiero tener a esta persona que ilustre este webinar y que luego podamos enviar este material, me puse en contacto con ella y le dije, Virginia, yo quiero que realmente hagas esto, ¿cuánto es? Lo típico, creo que el empoderamiento de la mujer pasa por no buscar, me lo haces de favor, ¿no? Esta cosa que hay mucho, ¿no? De, como estoy empezando, no lo cobro, ¿sí? Y yo digo, Virginia, es que eres buenísima en esto, entonces, yo te quiero pagar, ¿cuánto vale esto? Bueno, estaba como, ¿no? Hasta que realmente yo dije, Virginia, tú haces esto y muy bien, tú puedes vivir de esto, ¿no? Y ahí obviamente hubo una estructura de cuánto vale tu talento y qué es lo que yo espero por esto, ¿no? Entonces creo que esto es un claro ejemplo de lo que pasa a veces, ¿no? Queremos empoderar a las mujeres y no le preguntamos cuánto valen. Empezamos a relacionarnos desde el canje, la colaboración y esto no empodera a la mujer, ¿de acuerdo? Y creo que las líderes que estamos liderando comunidades es lo primero que debemos comprender, es darle valor a la mujer que hemos conocido en esta comunidad, ¿de acuerdo? Da igual si ella tiene 10.000 followers o 5 followers, para mí es buenísima y tiene un talento enorme y la voy a seguir contratando para las ponencias que yo vaya a hacer, ¿no? Muchísimas gracias, por favor, muchísimas gracias. De nada, Virginia, eres buenísima y creo que no hay mejor ejemplo que un caso, ¿no? Y esto está pasando hoy en la sociedad. La gente quiere dedicarse a lo que ama altruistamente, ¿no? O, bueno, no sé cuánto cobrar porque recién empiezo. Uno no empieza desde hace 3 días, uno empieza con toda su historia, su trayectoria, su forma de ser, sus valores y eso tiene un precio, ¿de acuerdo? Pero las mujeres somos las primeras que tenemos que darle valor a otra mujer, ¿de acuerdo? Y decirle, tía, eres buenísima, ¿cuánto vale eso? ¿no? Y espero, obviamente, Virginia, que todo el mundo te contrate para todas las ponencias que ahora hagan en Big Woman que sepan que tiene un producto y un servicio. Gracias, gracias. Me daba risa porque todo el proceso que, bueno, Lorena contó y un poco lo estuve trabajando toda la semana, acá tienen los post-ticks de toda su presentación, fue como un vivir y un repensarme todo este proceso que hace poquito empezó en mí y cómo fue tomando sentido, así que súper agradecida. una cara. Sí, pero podés contar que realmente empezaste cuando tu hijo estaba pintando y vos estabas escuchando una charla y empezaste con una hace unas dos semanas y así fue empezó tu nueva carrera. Exactamente, yo, como Lorena contaba, yo soy líder de innovación de una empresa grande acá en Argentina y esa es mi profesión y ese es mi rol y ese es mi lugar importante, digamos, hasta que con este tema de la cuarentena y demás, empecé a ver que no aportaba valor, que, digamos, era importante en un momento en que estábamos presencialmente y en que la innovación tenía un lugar importante, pero no era útil, digamos, no estaba aportando valor y sí empecé a ser útil acá en la cuarentena en mi casa con mi hijo Felipe, que tiene cinco años y empecé a dibujar con él y luego empecé a ayudar con el jardín y en un momento me quedaba dibujando sola mientras él seguía, entonces, bueno, ahí como conecté con algo que evidentemente me gustaba y bueno, y ahí empecé a construir mi marca y acá estoy. Ilustra de maravilla, lo puedes pasar aquí en el chat mi presentación. Ahí se las paso, ahí se las paso. Para que vean lo maravilloso. Entonces, Lorena, realmente te gusta tu inspiración. Ahora, si nos podés contar un poco más sobre el tema de la, el tema de, cómo, vos dijiste que ayudaste casi a ciento, no, mil doscientas mujeres. ¿Qué, qué, qué, qué momentos difíciles o fáciles tuviste en tener a estas mujeres y cuáles son tus, tus mejores prácticas en base a todo lo que... Mira, cuando yo conocí estas mil doscientas mujeres estaba en un negocio relacionado al mundo de la imagen y no tenía las herramientas emocionales para acompañarlas. Entonces, ¿qué me pasaba? Cuando uno no tiene las herramientas para trabajar con el otro, te vas con la emoción del otro y yo me quedaba vacía. Era una sensación de, yo sé lo que hice, pero no sabía explicarle cómo lo había hecho, ¿no? Porque por eso es tan importante la conciencia del proceso, ¿no? Porque hoy hay muchas mujeres queriendo ayudar en el desarrollo personal, ¿no? Pero tenemos que estar muy sanas, muy enteras dentro y tener mucha claridad sobre los procesos que le puedan servir a la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, para mí el mayor desafío fue el sentir que, digo, ay, a esta persona yo le daría esta profesión, pero no tenía cómo acompañarla desde la empatía porque yo la ponía a trabajar, en ese momento yo no tenía las herramientas emocionales que tenía ahora y es como, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto y eso no funciona porque lo que funciona para mí no necesariamente tiene que funcionar para la otra, entonces a mí el desafío más grande y lo que fui consciente fue decir, bueno, esto tiene una formación detrás, por eso me llevó a realmente estudiar el coaching ontológico que está centrado en la estructura de coherencia, entonces ahí sí pude entender a la otra persona y saber que esa persona cuando no hace algo está mirando algo que le está dando miedo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se sienten, no, pero es que yo quiero pero no avanzo, hay algo ahí que tú puedes tener claridad sobre tu propósito, pero seguramente hay una lealtad a la cual tienes que renunciar o un título que quizá te pagaron tus padres con todo el esfuerzo del mundo y te lo refuerzan, de yo te pagué una carrera y el ¿qué diálogos puedo abrir para recién merecerme el vivir de otra cosa? Eso lo elegí a los 18, ¿no? Entonces, creo que el mayor de los desafíos fue entenderme, ¿sabes? De todo el proceso que yo sentí cada vez que renuncié a mis títulos para poder realmente explicarlo a otras personas con la claridad con la que yo hoy os he explicado y me siento súper feliz de haber sido diseñadora en mi pasado, de haber tenido un negocio relacionado al mundo de la imagen, de hoy tener una escuela y en los tres puedo decir que yo era muy feliz porque estaba como muy alineada, ¿no? a lo que yo quería, pero eso no quiere decir que no me causó dolor porque cada vez que yo hice un cambio el contexto responde a eso, ¿no? Entonces, creo que hay un gran desafío también porque la sociedad te dice, ay, ¿vas a dejar la agencia de publicidad por montarte un negocio de belleza? Ay, a ver cuánto te dura ese capricho, ay, pero te parece en un momento de crisis, ¿sabes? Y entonces todos esos planteos nos hacen tan bien, tras que nosotros tenemos miedo, nos ponen los miedos de la sociedad y uno de mis mentores me dijo, mira Lore, muchas veces la gente que te aconseja nunca emprendió y dije, gracias, me lo quedo porque me sirve, no sé si era sabiduría o qué, pero a mí me sirvió para cada vez que alguien me decía algo negativo, yo decía, ¿tú emprendiste? No, entonces no me sirve tu opinión, ¿sí? Me sentía en la autoridad de poder armarme de esas herramientas hasta que hoy me pueden decir de mi vida lo que quieran, pero si eso no me afecta, realmente no va a hacerme cambiar de opinión, ¿sí? Entonces, el desafío más grande te puedo decir que fue a nivel de crear el personaje para poder realmente abordar ese cambio porque no podemos ayudar a otros si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos, ¿sí? Es totalmente proporcional el amor que nos damos a nosotros al amor que nosotros podemos dar al mundo y creo que aquí las mujeres estamos descompensadas porque estamos muy acostumbradas a dar, a dar todo corazón y no pedimos, no pedimos ayuda, no pedimos entonces creo que eso también es un desafío el poderle trasladar a esa mujer que tiene que hacer peticiones en su vida si quiere avanzar y eso es un desafío porque cada mujer es un mundo, ¿de acuerdo? No está bien ni está mal, es simplemente el proceso de cada mujer. Y sí, tenés razón, estás tocando un punto muy importante que es el tema de la economía del cuidado y como pasó con Viri, el tema de las mujeres generalmente hay lo que se llama el gap del pago, ¿no? Que hay que superar el tema de pedir ayuda o porque nosotros queremos las que cuidamos y entonces con estos conceptos de la economía del cuidado, ¿cómo crees que somos ya como 70 en la línea hoy? ¿Cómo cerrarías un poco esta llamada para decirnos ok, entonces, ¿qué nos sugerís? ¿Cuáles son tus palabras para alentarnos a mejorar? ¿Y cómo nos da fuerza? Porque sabemos que cuando nacemos hasta que tenemos 10 años la psicología, la neurociencia dice que la estructura que vemos en casa es lo que repetimos toda la vida, los patrones de poder y conciencia. ¿Cómo podemos romper esas estructuras mentales que muchas mujeres tienen y cómo podemos como madres ayudar a que nuestros hijos no tengan esas estructuras que hemos tenido por centenares de años? Mira, a mí me sirve mucho, yo como siempre os comparto desde lo que me es útil a mí, ¿no? Con 45 años, a mí me sirve pensar que si yo crezco hay personas que me están mirando que van a crecer conmigo, ¿no? Porque al final si uno rompe, rompe patrones, ¿no? Y yo digo, ojalá mi sobrina ya open mind, ¿sabes? De no hay carrera, si quiero casarme me caso, si quiero tener hijos, los tengo porque están viendo una persona que es feliz y se siente feliz y realizada sin hijos, viviendo por ahí un tiempo aquí, un tiempo allá, un día trabajan una cosa, otro día se monta otro y creo que el sentir que con tu crecimiento ayudas a otras mujeres a liderar la suya, eso es algo que nos conecta con el bien común porque, vuelvo a repetir, cuando las mujeres nos centramos en nosotras de lo que yo siento, es muy pequeño y cuando nosotros realmente somos tan generosas, somos puro corazón, si yo te digo, si tú creces, la que viene detrás crece, ahí es como que hay una energía que te sube de acuerdo de los pies al alma y vas adelante, no sabes cómo, o las que son madres, si a ti te dicen, tu hija te está mirando y lo que tú hagas es una evolución para ellas, estoy segura que saca las fuerzas para realmente avanzar y prosperar, entonces, creo que conectarnos con el bien común tiene que ver con esto, con sentir que no es por ti, tienes que hacerlo por ti y por todas las generaciones que vienen detrás y te están observando y aunque hoy sientas que no te conoce nadie, siempre hay una persona y volvemos a lo mismo, al querer ser útiles aunque sea para una persona, tu hija, tu vecina, tu sobrina, esa persona te está observando, ¿sí? entonces, a mí me sirve mucho sentir que aunque a veces tengo miedo, lo hago con miedo, pero sé que eso es bueno para mí y para todos los que me están observando, tanto si me sale bien como si me sale mal, yo luego lo voy a poder contar, ¿no? que es, así se hace bien y así, pues no me salió a mí, igual a ti sí, ¿no? entonces, eso es el mensaje que os quiero decir, que cuando crecemos, crecemos todas, chicas, y creo que eso, nosotras que somos generosas y puro amor, nos conecta mucho con la fuerza, porque el amor realmente es una, es la emoción que más impulso siempre va a tener en nuestra vida y cuántas cosas hemos hecho por amor, ¿no? y el propósito es una de ellas, ¿sabes? es el merecernos vivir con un propósito, todos, hay una frase que me encantó una vez, que yo no sé quién me la dijo, seguramente algún maestro, que decía que todos nacemos con dos cosas, con un don y un poder, el don nos conecta con nuestro propósito y el poder con el compartirlo, ¿sí? porque de nada sirve que tú nazcas con un don, pero que desde tu poder personal digas, no lo voy a hacer, no lo voy a entregar, ¿no? entonces, sentir que todos nacemos con un don y un poder, a mí me hace sentir chicas muy power, y cuando estoy mal digo, venga, que tengo un don y un poder, hoy necesito que baje esto, ¿no? y esas cosas hago para que realmente conectar con mis motivos y sentirme que hasta en los momentos de adversidad tengo recursos para poder salir de ahí, porque seamos sinceras, no todo el mundo, todos los días estamos super power. Actually, en algunas conversaciones que tuviste, me dijiste, bueno, lo más importante, primero me tengo que sentir bien físicamente, así que hago yoga, después meditación, me pongo el perfume, y ahí empiezo. nos contás un poco de tus actividades diarias para sentirte en power. Mira, eso lo hace, no hace mucho que realmente tuve este click consciente, yo creo que va con los años, hace un año más o menos tuve una de mis clientas, conocí a una de mis clientas que es médico, no sé si está hoy aquí, She Healthy, creó un programa de epigenética, y yo dije, cuando leí eso, porque eso es lo bonito de trabajar con gente interesante, ¿no? Que al final tus clientas te traen una información maravillosa y aprende un montón de cosas, y ella fue la primera que sembró mi semilla de tú puedes empoderarte a través de la salud y puedes realmente modificar tus genes, y yo dije, ¿what? ¿Qué es esto de la epigenética? Entonces me empezó a mostrar esas cuatro pilares donde se sustenta que es la alimentación, el ejercicio, el ambiente y las emociones, y dije, ok, a partir de ahora pues quiero tener una alimentación saludable, empecé a hacer con los ayunos intermitentes, para realmente sentirme con mucha energía a la mañana, y fueron, al final los hábitos te hacen persona también, ¿no? Entonces hace un año que realmente tengo una alimentación muy consciente, practico yoga casi a diario, y además me he alejado de todos aquellos entornos que no me aportan ni me suman, personas que uno a veces dice, ay, esta persona en este momento vital no me suma, ¿de acuerdo? pues yo tengo mucho que hacer todavía por el mundo que tiene un propósito, pues me voy a alinear con realmente gente que me acompaña en este proceso, sin sentir culpa, ¿de acuerdo? Porque creo que a veces sentimos, ay, es mi amiga de toda la vida, ay, es mi hermana, bueno, pero en este momento, ¿sí? elijo la energía y las personas para ir adelante, y yo creo que eso al final te mantiene en un estado de gratitud constante, porque estás decidiendo todo el tiempo cómo sentirte bien, así que yo os recomiendo esos programas de epigenética, porque realmente te cambian la mentalidad con respecto a tu salud, ¿sabes? Y ya no es, yo me siento inmune, ¿sabes? Digo, no salgo por una cuestión de respeto, pero estoy segura que el COVID no me apilla a mí, tengo la convicción, ¿sabes? Y voy así por la vida creyendo que realmente tengo un cuerpo sano y preparado para todo lo que venga, ¿no? Y después si me pilla alguna enfermedad, obvio, pero me siento bien cuidándome, y para mí fundamental empezar el día cuando tengo ganas, creo que eso es una de las cosas que me dio el crear mi propia empresa, antes me sentía culpable cuando empezaba el día a las 3 de la tarde, porque tenía en mente de que una ejecutiva trabaja 6 horas, o me vean, pues cuando ustedes compartían esto de nos levantamos a las 6 de la mañana, a mí me parecía eso, ¿sabes? como a las 6 de la mañana, si a veces yo a esa hora quizá me pinto y duermo a esa hora, ¿no? Poder realmente elegir los horarios donde estoy más despierta y trato de trabajar cuando tengo ganas mis 6 horas diarias, obviamente, y nada, ir acompañando el biorritmo del día, hay días que tengo hambre, hay días que no tengo hambre, hay días que me apetece comer algo dulce, pero en mi casa no hay nada que sea tipo industrial, entonces, no sé, generas un entorno que te acompañe a cumplir esos hábitos y te sientes bien, ¿sabes? Porque al final tú vives en un cuerpo que es un templo y es como muchas veces los que nos gusta viajar, ¿no? Te vas a Tailandia y antes de entrar en templo te pones tu mantita y respetas, ¿no? Te vas a África y vas a los templos y te pones, o sea, tú respetas los templos, ¿no? Y de pronto el cuerpo donde vives es un templo, ¿qué ofrendas le das? ¿Con qué lo estás alimentando? ¿Sí? Y eso a mí todas esas películas mentales que me hago me sirven para cada vez que estoy por una decisión de alimentación digo, es que esto ya no quiero que entre en mi cuerpo, ¿no? Y eso también hace que tenga más energía. Sentirte bien, conectar con tu seducción, ¿sabes? Es como que estamos en una época donde necesitamos conectar con nuestra propia seducción y vestirnos para nosotras, perfumarnos para nosotros. Todo ese cuidado personal tiene mucho que ver con el cuidado que tienes a ti misma. No te peinas para estar en la cámara, te peinas porque tú te sientes bien frente a la cámara, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que yo os comparto que tienen que ver con el cuidado personal. También porque trabajé diez años en el sector y sé la estrecha relación que existe entre la seducción y el cuidado personal con la energía para prepararnos y sentirnos dentro del personaje de una empresaria, por ejemplo, ¿no? Así que eso es lo que os puedo contar, Laura. Claro, lo que me llama la atención es que mucha gente diría, ah, Lorena es muy, tiene mucha disciplina personal, pero vos has convertido tu disciplina personal no en disciplina, sino en amor hacia vos. Y eso me encanta, ¿no? Sí, sí, porque creo que disciplina a veces es levantate a esta hora, come esto, y yo como lo que tengo ganas, duermo la hora que tengo, o sea, trabajo cuando quiero. Entonces, la disciplina la he llevado a mi territorio, que yo soy una persona genéticamente creativa, creo que por eso trabajé tantos años en publicidad, entonces no me voy a venir a hacerla organizada. Yo soy caótica, me olvido todo el tiempo, pero hay alarmas para todo, para yo no ser así. ¿Sabes? Yo decidí un día, quiero ser organizada, como no lo soy, me voy a armar de cosas, ¿no? Alarmas, me agendo todo, y entonces ahí soy un poco más productiva, ¿de acuerdo? Pero sigo siendo el mismo personaje de antes, lo que pasa que decidí tener una vida que me sirva, ¿sabes? Y yo soy súper despistada, me olvido de todo, y digo, eso no me sirve, porque al final del día siento que en vez de hacer cinco cosas, hice tres. Bueno, me las pongo en un Google Calendar, me abrisa, tienes que hacer esto, ya está, me siento organizada, y no es que me hago la guay de, ahora soy una ejecutiva, no, con todos mis efectos y defectos, me armo una vida para que funcione. Eso es tener un pensamiento útil, ¿sabes? Que no es buscar lo que no eres. Qué buena presentación, mi corazón está re feliz, re abierto, porque he aprendido tanto, creo que vamos a tener que todas escuchar y escuchar esta presentación varias veces, hacerlas escuchar a nuestras hijas, a nuestros hijos, para que aprendan lo importante y la sabiduría que nos has comunicado sobre la importancia de uno tiene que ser uno mismo, ¿no? Y buscar una, la belleza interna para realmente buscar nuestro poder interno y por qué vinimos a este mundo, ¿no? Con este don. Sí, con el don y el poder, exactamente. No sé, ya estamos pasados de la hora pero todavía hay mucha gente en la línea, si querés darnos unas otras perlas de sabiduría, así podemos cerrar la llamada con tus... Mira, yo creo que no les tengo que dar sino agradecer porque al fin y al cabo yo aquí veo gente que viene a los jueves de networking, gente que conocí en Madrid, Virginia, que la conocí hace dos días y al final mis alumnas aquí la veo allí tan hermosa, entonces creo que es como sentirme muy agradecida porque en estos espacios dando estoy cumpliendo mi propósito, entonces soy feliz, por lo cual hoy puedo decir que soy feliz gracias a cada una de vosotras que ha estado en este webinar y que esto es un ida y vuelta, os sirve a vosotros pero sobre todo las que damos nos hace, nos confirma de que vamos por nuestro camino, ¿no? Y al final esto es lo que hemos venido a hacer y creo que es el broche de lo que es realmente vivir con propósito, es que un día puedas dar tanto que seas feliz por el mero hecho de compartir pero teniendo en cuenta que tus necesidades están cubiertas en todos los niveles, así que nada más, yo creo que eso podemos un montón compartir pero en otros webinars, Laura, lo vamos a dejar para ir ahí dando pildoritas que tengan que ver con la identidad, con la autoimagen, con todo esto que al fin y al cabo está muy relacionado con el vernos, el inmenso valor que nosotros tenemos como personas, ¿no os parece? Sí, me encanta, me encanta todo y te tengo que agradecer de corazón porque de una inspiración me hubiese encantado escuchar esto hace 30 años, de abogada, yo ya hace 15 años que ya no practico pero dejé de practicar después de que tuve cáncer y hijos y marito y todo eso porque ya no podía, estaba tan fuera de mi propósito vital, ahora sí lo vivo, más el propósito especialmente a través de mujeres y todas las mujeres que encuentro pero en este network pero quería agradecerte nuevamente y quería comunicarles a todas que tenemos unos webinars que vienen increíbles entre ellos la moda sustentable la semana que viene el caso de Hemper Handmade con también Adriana Perini de Hecho por la Sonda y Ani Maná este webinar les va a encantar después también tenemos un webinar sobre Oxfam Oxfam es una organización increíble este va a ser en inglés y es sobre Unpaid Underpaid Care es decir que cómo a las mujeres en el mundo se le han pagado tan mucho menos en muchos de sus trabajos especialmente en el de la salud también tenemos otros webinars sobre liderazgo empoderamiento mejorar las relaciones personales con tu pareja y hay uno muy interesante que viene que se llama Libertad y Cegos sobre cómo nos informamos por María Laura García básicamente con la era de inteligencia artificial y con todo lo que se llama noticias falsas es muy importante este webinar porque tenemos que abrir los ojos a lo que es la verdad la verdad de lo que pasa que en este momento casi se está escabullando tenemos otro webinar sobre biomimacy y el bienestar y alimentación saludable pero con mucho gusto todas las que están en la línea me imagino algunas ya se sugerieron si tienen ustedes algo que quieren aportar que esto es el lugar para compartir queremos crear un mundo tanto mujeres y hombres donde compartimos esta sabiduría del amor del querer de la economía del cuidado así estamos más listas todas para empezar post-COVID un mundo mucho mejor de la economía Gracias por ver el video.